Hola, ¿qué tal? En este tutorial vamos a aprender cómo es que normalmente le explicamos a nuestro cliente qué es Virtual Lab y algunos de sus servicios. Para ello vamos a usar como apoyo esta guía que es la presentación corporativa a la fecha de Virtual Lab que tiene varios slides y que está compuesta en varias secciones. Te la voy a presentar como yo lo hago normalmente. Sin embargo, quiero hacer énfasis en que tú tienes tu estilo. No debes copiar mi estilo. Debes adaptar y sacar a flote tu propio estilo donde te sientas cómodo y así mismo permitas transmitirle confianza a nuestro cliente. Bien. Virtual Lab es una compañía que se dedica a desarrollar educación empresarial altamente efectiva, de manera moderna, amigable e interactiva. Eso es lo que nosotros hacemos. Antes de contarle a nuestros clientes qué es lo que hacemos, es para nosotros muy importante que nos conozcan como personas, como seres humanos. Por eso les contamos nuestra historia brevemente. Nacimos en el año 2012, fuimos fundados en junio del 2012 y empezamos con nuestros primeros clientes, principalmente en el sector gobierno. Trabajamos con el SENA, trabajamos con el Ministerio de Transporte y con otras entidades. Trabajamos también con Corfuturo, que es una fundación y una ONG. y trabajamos con SCALA, que es una escuela de liderazgo y de coaching. En el año 2013, conocimos lo que es la gamificación y empezamos a implementar todas estas técnicas traídas de los videojuegos a nuestros entrenamientos virtuales. Seguimos teniendo clientes como Ministerio de Comercio, KPMG, que es una gran multinacional, el DPS, Eco Resultores, entre otras. A partir del 2000, digamos que entre el 2012 y el 2014, iniciamos una expansión fuerte a nivel nacional en Colombia. Desarrollamos proyectos en aproximadamente nueve o diez departamentos de nuestro país y tenemos sede actualmente en tres ciudades, en Bogotá, en Medellín y en Ibagué. En el 2014, desarrollamos nuestra propia plataforma educativa, nuestro propio LMS, y a partir de ahí empezamos a ganar unos premios y unos reconocimientos. Primero fuimos ganadores del primer puesto Capital Semilla entre 350 otros emprendedores. También fuimos nombrados por la Universidad de Anne en el mismo año Emprendedores del Año y a inicios del 2015 estuvimos representando a Colombia dentro de los 15 emprendimientos digitales más innovadores de nuestro país. En este año seguimos reinventándonos. Fuimos invitados por el presidente de la República a ser parte del grupo de líderes que estamos incluyendo y que estamos transformando el mundo y principalmente desde Colombia estamos haciendo distintas acciones entre emprendedores, personas que representan distintos grupos de población y otro tipo de jóvenes que el gobierno consideró que podemos cumplir con esta misión y por eso fuimos invitados. Seguimos reinventándonos día a día. Estas son algunas de las marcas con las que hemos trabajado, tenemos experiencia en distintos sectores y estos son algunos de los testimonios que dan nuestros clientes. Virtual Lab nos dio una solución sencilla aplicable para nuestras capacitaciones en la empresa. Es una herramienta de aprendizaje muy valiosa y que nos dio excelentes resultados. KPMG, para que sepas, es la compañía más grande con la que hemos trabajado al momento. KPMG hace parte de algo mundial que se llama las Big Four y la conforman cuatro consultoras muy grandes. Pricewaterhouse, y bueno, no estoy seguro en este momento y no quiero decirte mentiras, pero lo que sabemos es que KPMG es una de las cuatro. Y bueno, Scala dice, Virtual Lab ha sido más que un proveedor, es un aliado para nuestro desarrollo y crecimiento organizacional. Las soluciones ofrecidas han sido pieza importante para la generación de valor en nuestro servicio. Ministerio de Comercio, Virtual Lab brindó sus servicios de formación en línea, combinando la tecnología educativa con las TIC a través de una solución e-learning. Oportunidad donde se distinguió por su iniciativa, creatividad, experiencia, eficiencia y responsabilidad en el logro de compromisos adquiridos. ¿Por qué es importante hacer énfasis en esto? Porque recuerda que una de las mayores cosas que debemos lograr es generar confianza. Y la confianza se genera con distintas herramientas, pero una de ellas es demostrar que tienes experiencia, que no es la primera vez que haces esto. Y que efectivamente tenemos grandes compañías que ya han trabajado con nosotros y eso nos hace sacar pecho y poder decirle a nuestros clientes, confíen en nosotros. Bien, después de que les contamos la historia y ya tienen confianza en nosotros, les presentamos al Virtual Team. ¿Y por qué? Porque nosotros somos, como lo sabes, una empresa humana, una empresa tipo B, una empresa en donde primero está el ser humano y después están nuestras habilidades. Entonces mostramos una breve imagen que seguramente se irá actualizando en donde estamos los que conformamos el equipo y nuestra filosofía es somos un equipo, funcionamos todos como un solo engranaje. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros no trabajamos tanto por áreas y no somos una empresa tan burocrática, sino que somos un equipo que coopera entre distintas áreas para sacar al final un solo resultado. Por eso nuestra cultura se basa en ser felices en nuestro trabajo diario. Y como tú lo sabes, tenemos una frase que resume nuestra cultura basada en valores y es la frase ROCA que representa cinco valores. Respeto, humildad, optimismo, compromiso y amor. ¿Qué quiere decir respeto, señor cliente? Nunca te vamos a aportar el respeto. No somos el tipo de empresa que se trata, perdón, aquí la confianza a punta de hijo de putazos o de mierda. No somos ese tipo de empresa. Somos humildes. ¿Qué quiere decir la humildad? Reconocemos el error como parte fundamental del proceso de aprendizaje. Nos gusta errar porque sabemos que estamos aprendiendo y somos muy hábiles en eso. Optimismo, pensamos de manera positiva, nos comunicamos, actuamos y proyectamos siempre una imagen y un lenguaje positivo y optimista. Compromiso es, si te decimos que sí, te vamos a cumplir con ese proyecto, lo vamos a sacar adelante. Somos trabajadores, camelladores y nunca te vamos a dejar con un proyecto metido. Y finalmente, amor. Nos tratamos con amor, nos amamos a nosotros mismos, por eso velamos, por comer bien, por hacer deporte, por cuidar nuestra salud y así vamos a poder, digamos, que llegar a un equilibrio de vida. Y, señor cliente, ¿sabías que tenemos un propósito social? Nosotros somos una empresa tipo B. ¿Qué quiere decir eso? Que nuestra razón de existir no es económica, es social. Y por eso, nuestro proyecto que permite que con nuestro trabajo tengamos un impacto se llama EDUGA. Y te lo invitamos a conocer, es una comunidad educativa en donde profesores de toda América Latina nos reunimos cada dos semanas para compartir conocimiento y fomentar así una educación mucho más amigable, mucho más divertida y mucho más interactiva. En una segunda parte te voy a seguir contando cómo continúa el pitch después de esta. vamos a ver. Y luego, vamos a ver. Gracias.